¿Qué pasa si la raíz de 1,2 es igual a A? Si la raíz de 1,2 es igual a A, entonces necesitamos la raíz de 1,200. Ya, lo primero. El 1,200 lo vamos a pensar como un número en notación científica, de la siguiente manera. Si tenemos el 1,200, ahí tenemos la posición decimal. Bien, entonces ¿qué pasa si corremos 1,2,3, la posición decimal, hasta que el número se convierta en 1,2? Me va a quedar por 10 A la, como es un número entero, contemos desde donde quedó la coma en adelante. Y son 1,2,3 posiciones decimales si nosotros ponemos la coma ahí. Por lo tanto, esto va a ser por 10 elevado a 3. Entonces vamos a reemplazar el 1,200 por 1,2 por 10 elevado a 3. Ahora, ahí ya tenemos el 1,2. Entonces, lo vamos a escribir como 1,2, como la raíz, por, pero el 10 a la 3 lo podemos poner como 100 por 10. Porque es un 1 con tres ceros. Ahora, esto es 1,2 por, sabemos que el 100 tiene raíz y es 10, pero el raíz de 10 no. Entonces lo ponemos así, y el raíz de 100 corresponde a 10. Entonces, ¿qué decimos? 1,2 corresponde a raíz de 10 por 10. Ya, si lo ordenamos sería 10 A por raíz de 10. Y me parece que ahí tenemos la respuesta. Alternativa D.